... Cada partido, cada eliminatoria, pasaban siempre las mismas cosas. Perdíamos allí, estábamos hundidos en el vestuario. Ya entraba Juanito y Camacho te agitaba. ¿Cómo has permitido eso? Allí no lo puedes permitir. Ya era como... Después de una dura derrota en San Siro, camino del vestuario, Juanito obsequió a los jugadores del Inter con una frase inolvidable. 90 minuti en el Bernabéu son molto longi. Lo eran. Aquellas noches permanecen en la memoria de una afición que acudía convencida de que presenciaría lo imposible. Media hora antes de empezar el partido, toda la plantilla estaba convencida de que nos clasificábamos. En ese paseo que todavía existe, con esas rejas aquí, y le decían de todo. Como mata, escupían ahí al suelo. Me acuerdo que ya Juanito se tiraba contra la gente. Al contrario, le miraba algo y diciendo, como que tan bajito como es posible que sea capaz de transmitir eso. El Madrid aplicó la misma receta para ganar 15 eliminatorias consecutivas y hacerse con dos copas de la UEFA. Los primeros 10-15 minutos eran importantísimos, ¿no? La primera falta, el primer tiro, la primera presión al árbitro. Había que ir con todo a por ellos para que vieran que eso no iba en broma. Daba igual haber caído por dos o más goles en la ida. La presión que hacían las 120.000 personas que había en el campo. Felicito a todo el público porque hoy ha estado sensacional y creo que si nos apoya así constantemente, creo que Madrid puede aspirar a todos. Os habéis volcado totalmente. Porque sabían que iban a ver un verdadero espectáculo. Anderlecht, Inter en varias ocasiones, Colonia y sobre todo, aquel 5-1 levantado al Borussia. El cuarto gol de Santillana en el último minuto inflamó el Bernabéu y a Juanito. Gritando como si fuera un ultra. Estaba tan feliz. Pegando saltos y levantando el puño al aire. Fundió a todo el Bernabéu. A esas alturas, el resto ya sabía bien quién era Juanito. Un carácter volcánico, capaz de discutir con cualquiera y pedirle perdón al minuto. Un carácter volcánico, capaz de discutir con cualquiera